señores el gobernador Teodoro Sino Reyes él mismo vino al lugar y está haciendo el levantamiento pueden observar y pueden ver la situación señores ahí vemos señores la policía acaba de hacer su entrada señores y él mismo está en el lugar de los hechos señores si tú no sabes pañuel mejor todavía te va que si no te voy a mandar para mi gracia señores nos encontramos nos encontramos en el puente peatonal estamos en vivo señores desde el puente peatonal aparezca ubicado frente al francisco a michelle ahí pueden ver señores pueden observar señores siguen llegando ahi se cayó un camufo y le cayó encima y le cayó un cintito mire mire con su maleta no él anda con todo